El 13 de enero llegará Las Barcazas al puerto de Ponce con equipos de la compañía Sauter Company, que traerá 150 personas para ayudar con el restablecimiento del sistema de energía eléctrica en la carretera 106 del municipio de Mayagüez. Tenemos dos brigadas asignadas a la 106, se va a tomar el alimentador de Las Vegas, que ellos lo van a trabajar también, y los iremos dividiendo según la prioridad que nosotros entendemos la necesidad de cada sector. Se espera que las brigadas comiencen los trabajos el 15 de enero en la zona. Según nos comentó el alcalde, este municipio cuenta con un 40% de la parte alta sin energizar. No obstante, José Guillermo Rodríguez aseguró que está exigiendo que los materiales a usarse sean nuevos. Esto trascendió como parte de una vista ocular de la senadora Evelyn Vázquez y el alcalde de Mayagüez. Apareció un montón de materiales escondidos en un lugar, no hay una coordinación efectiva, no hay una planificación efectiva, no hay una ejecución efectiva y el pueblo espera que el gobierno entero en este momento entienda que el problema medular de todo el esfuerzo que hagamos es buscar la manera de gestionar el servicio de energía eléctrica a nuestro país. Que no queremos gemiendo, no queremos utilizar los cables que están juntos y partidos por ahí, que van a traer consecuencias más adelante, sino equipo nuevo, material nuevo, con personas que saben hacer el trabajo. Por su parte, en la zona hay varios comerciantes que se han visto afectados por la falta del sistema a casi cuatro meses del paso del huracán María, viéndose la necesidad de reducir los horarios y de tener plantas, en las cuales mensualmente gastan un aproximado de 700 dólares. Tenía 14 empleados, todos se me fueron porque no podían esperar que yo resolviera el problema. A su vez, ciudadanos de otros sectores de Mayagüez llegaron hasta el lugar para expresar su día a día tras el paso del ciclón. Nuestro día a día es bien difícil, como la mayoría de nuestros vecinos, porque hay que en la mañana ir a buscar gasolina, diésel, hielo, suministros. Los suministros a veces llegan aquí a la comunidad, pero a veces es un poquito más difícil. Siempre tenía luz de miradero y me han hecho eso, que tengo a mi papá encamado, mi esposo, si no es con una máquina, no puede respirar, yo tengo cáncer y mi hijo le hicieron un kayaking. En estos días le quitaron el cajito y lo tengo en casa. Y pues estamos con las plantas y todas esas cosas, pues tratando de sobrevivir, pero ya pues el gasto es mucho. Por otro lado, la senadora Evelyn Vázquez destacó que los próximos días se estará energizando otras áreas del municipio. A partir de este viernes ha dicho la Autoridad de Energía Eléctrica que estará energizando lo que es CROEM, que eso le va a dar la oportunidad también de recibir el servicio de energía eléctrica a los sectores aledaños, de Rolón, El Limón, El Rosario, que hay una preocupación genuina específicamente en el día de hoy. Para Noticias Wale 12, Luis Pérez y Luis Azotero.